Y por eso el planeta en la gala, por el desastre tranquilo, los ciclones por barajada, por los ángeles y compartidos, y también por la venta cerrada. Por la mafia se mata el cerebro, pero se necesita la voz, porque ha sido mi voz a encerro, porque es mi feliz por error. Después de ángeles y pagos, no hay errores, por las leyes o por el patrón.